Malos, chicos, malos Buenas noches Impresionante Omar Rojas Para mi compadre tío Sonidelo Latino TV Impresionante Omar Rojas Vámonos, vecindades Inicia Para mi compadre tío El José tiene tal Chúpele su cuello Pero al patrón Lo chupa el cuello Del coche tropical Como siempre con la faña Estelares del sabor Mañana no ve si es Para quién Para el Atlántico Departes comandante yo Para nada del sabor El corinxomorfón Los mi guitarros Mero Vargas Mi chamaco Mi cantante Roberto Castro Los que bailan bonito Impresionante Omar Rojas Para el cielo Para Javi de ver Verdad que la vida Si yo me con la faña ¿Qué más da? El mundo entero Que enamora el nuestro Güerito DJ Límbiate los oídos Eres la única razón Que el control Se llama solo tú Solo tú Colombia, Colombia Me das luz para el sendero Mi andar Marillón El corinxomorfón Es amor Mose La Romero Vargas Y son Impresionante Solo tú Para el momazo Cheses Omar Flaquita Juan Plancito Pequinha Feroz Omar Chantá Giovanni Tyson Chicharrín Freddy Witt Cusi Organización Feroche Todo el fue Y sensación Broder Echino Doble Ese De Momox Par Para mi chula De chulas Con todo el amor Omar Marcito Rojas Solo tú Muñeca Y Impresionante Omar Rojas El impresionante Omar Rojas 100% confirmado Vaya 97 31 de diciembre La banda de los chorros suelitos San Pedrito Yacuitlarta Equipo completo Allá pasamos el año nuevo Y llevamos a Marilloli Si quiere decir Marilloli O Es Mania Para Iván Fragoso Feliz cumpleaños Departes de tu hermana La linda Gaby Cuando suenan suenan Preocupados por hacer bailar Colombia Tema dedicado Para mi compadre Gil Su amor Jim García Buenas noches Si yo no mi Gil Preocupados por hacer bailar Buenas noches Gaby TV Pasión al barrio Animo de los barrios TV Impresionante Con la mano A mi lado A Colisa se va Hacerte yo lo peor De mi pasaje Ese güero son Solo tú Sabes operarte Cosas nuevas Solamente Con brillar La manche Con la nube Tan feliz ¿Qué es? O Ahora Pocasa Su hermosa Wendy El abuelo Presa Manantiales Quedarnos Para el sendero Y amor A Colisa se va Javi Somor Marillones Chéve con la paña ーヌ Nётся Fin Crue 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 elles